El cielo es amplio de oro y azul Lleno de estrellas y brillos de luz Aire sereno, paz celestial Ángeles blancos y negros Todo se espuma, se pierde ya Tuvo se apaga y es la oscuridad Te vas muy lejos, no sé por qué ¿Quién es ahora mi dueño? Estás arriba y dentro de mí En todas partes, pero no aquí Grito tu nombre sin entender Ya no hay respuesta, ya no hay nada más Quiero que vuelvas, te quiero aquí No puedo sola y a más resistir No tengo fuerza, no tengo fe No tengo vida sin ti Cuánto te extraño, te puedo hacer Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas, te quiero aquí No puedo sola y a más resistir No tengo fuerza, no tengo fe No tengo fuerza, no tengo fe No tengo vida sin ti Cuánto te extraño, te quiero aquí Cuánto te extraño, te puedo hacer Quiero que vuelvas a mí 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 Quiero que vuelvas a mí